Saludos loconas y locones, yo soy el locon gamer y hoy, hoy vamos a estrenar un nuevo segmento en este canal porque me gusta tener variedad, me gusta hacer un canal totalmente diferente con otro concepto, con otra mentalidad, con muchas cosas diferentes y esta nueva sección se llamara historia de videojuegos aquí vamos a hablar de una historia de como se hizo un videojuego, como se hizo una consola historias que hablen de videojuegos o del mundo de los videojuegos hoy vamos a empezar con esta historia, de donde proviene lo que es el Battle Royale, el género, el nombre, todo vamos a hablar de todo esto, es muy interesante porque muchas personas no saben de donde deriva el nombre original de donde deriva el primer videojuego, donde también hay películas que ya tenían este formato y gente no sabía, todo esto, vamos a hablar de todo esto que realmente es muy curioso pero antes de todo, vamos al Mambo, vamos allá Muy bien, vamos a empezar con este video de la historia del Battle Royale, de donde proviene, de cuales son sus orígenes pues bien, para entender todo esto hay que empezar por la palabra, ya que el modo Battle Royale o los videojuegos Battle Royale ahora son la moda, pero de donde proviene todo esto para entender todo esto se tiene que venir de donde sale la palabra Battle Royale esta palabra deriva de hace mas de 300 años y fue en Londres en Londres sale a la luz esta palabra que se llama Battle Royale, donde en el boxeo pues bien, en Londres locones, en el boxeo hacían como una especie de ring de cuadrilátero y no solo boxeaban como el quípico boxeo que conocemos hoy en día donde realmente son dos oponentes, no, eran todos contra todos de aquí sale la palabra Battle Royale hace mas de 300 años del boxeo callejero en Londres ahí estarán viendo las imágenes, una imagen donde refleja el claro ejemplo de donde proviene la palabra y es de aquí, del boxeo de aquí realmente es que nace esta palabra Battle Royale pero anteriormente han habido mas cosas que tienen que ver con esta palabra por ejemplo, todo aquel que haya visto la lucha libre sabe de Roger Rambo y mas cosas también aquí en el wrestling se deriva esta palabra de Roger Rambo o Battle Royale realmente ya saben que todos los luchadores subían al ring esto también es un Battle Royale ya que solamente tenía que quedar un solo luchador de todos los que habían en el ring hemos visto en películas donde realmente refleja lo que es el Battle Royale películas como Juego de Hambre quien haya visto esta película saben que trata de sobrevivir ponen personas en una isla ponen armas, muchas cosas y el que sobreviva gana es lo mismo que el Battlegrounds es lo mismo que el Fortnite es lo mismo que los videojuegos del Battle Royale esta película realmente es el claro ejemplo de lo que es un Battle Royale porque la temática de la película todo ya es como si jugaras uno de estos videojuegos porque la verdad lo con es es lo mismo realmente la película tiene el mismo fin de lo que es un videojuego Battle Royale todos contra todos y el que sobreviva sobrevive y gana así mismo es la película Juegos de Hambre Juegos de Hambre refleja lo mismo que en los videojuegos y lo que realmente es la palabra Battle Royale todos contra todo y uno que sobreviva ya he dicho de donde proviene la palabra Battle Royale que es del boxeo ya hace más de 300 años en Londres ya he dicho que hemos visto esta palabra también en las luchas libres en las películas como Juegos de Hambre y de este estilo de películas también hay referencia en los animes de lo que es un Battle Royale ¿en qué anime realmente está este ejemplo? en Dragon Ball Super muchos me dirán lo con que tiene que ver Dragon Ball Super con lo que es el Battle Royale pues bien, todo el mundo sabe que esta serie hay un torneo llamado Torneo de Poder ¿qué diferencia hay de este torneo al primero donde el hermano de Bills, Jampa, se enfrentaron y era uno contra uno el típico torneo de siempre en la saga? ya todo el mundo sabe uno entra, uno se iba eliminando y así hasta que quedara uno pero ¿qué diferencia hay de este torneo el del poder con el anterior? que en el torneo de poder están todos sobreviviendo en una sola arena todos los universos se enfrentan y quien sobreviva gana el último contendor del universo que sea si queda en la arena, gana esto es también un claro ejemplo de lo que es el Battle Royale muchos seguro nunca se habían dado cuenta hasta que ahora lo dije hay otro que sí pero sé que muchos no conocían que este torneo de poder es un Battle Royale porque es todo contra todo y quien sobreviva quien quede uno de el universo que sea gana es el típico ejemplo de lo que es un Battle Royale y en los animes también hay referencia a lo que es un Battle Royale ahora vamos a hablar cómo llega esto del Battle Royale a los videojuegos sus inicios al mundo de los videojuegos todo empieza en el 2012 muchos creen que el primer videojuego fue el D y Z el día Z saben este mode de zombie no locones quien empezó con esto fue la comunidad de Minecraft cuando salió la película Juegos de Hambre hicieron un mode en Minecraft sobre esto simulando lo que era la película un modo Battle Royale que pasa aquí que el creador allá ya un año después Brendan Green cogió un videojuego llamado Arma 2 todo el mundo conoce este videojuego y hizo un mode llamado Día Z este mode consistía en ya saben como un videojuego de sobrevivir a un apocalipsis zombie también tenías de enemigo a los usuarios que se conectaban ya saben tenías que buscar suministro y todo esto que pasa aquí como era un mode se fue a trabajar con un grupo de desarrolladores en este videojuego que se llama H1Z1 y la verdad luego dejó el videojuego todo aquel sabe que este sujeto Brandon Green la verdad fue el pionero en el sentido de darle como un toque más serio el de Minecraft era basado en la película pero este Brandon Green la verdad se fijó en otra película llamada Battle Royale una película japonesa él se inspira aquí luego hizo otro mode con Arma 3 con este videojuego y empezó aquí a desarrollar lo que era el Flyer No Battlegrounds ahí verán también lo que es parte de la demo de lo que era el Arma 3 que este sujeto ya empezó a trabajar en él luego al ver que el videojuego era popular con el mode ya hizo lo que fue el videojuego que hoy en día todos conocemos como Battlegrounds para llegar aquí hubo un proceso muy grande la verdad vieron todo lo que derivaba de la palabra Battlegrounds para que así entendieran y la verdad que este sujeto Brandon Green es un genio porque aunque vio el mode de Minecraft basado en la película Juego de Hambre él se fijó más allá como ya dije en la película que se llama Battle Royale esta película japonesa que consiste en esto ya lo expliqué de lo que era un Battle Royale y empieza a inventar ya saben con y dijo el sujeto por allá ya en el 2014 ya sé lo que haré haré un videojuego como lo es este Arma 3 Battle Royale que era el mode pero ya con un concepto más pulido más completo y a día de hoy se conoce lo que es el Battle Royale en los videojuegos pero para que vean como son las cosas de la vida locones muchos critican a Minecraft pero si Minecraft no existiera este género del Battle Royale no hubiese existido porque fue Minecraft la verdad el que empezó con esto luego de que Random Green vio esto se le prendió el bombillo y dijo haré algo pero diferente pero sin Minecraft este género no hubiese existido quien sabe tal vez si pero yo creo que no y la verdad es increíble como sucedió todo esto como de la nada de un mode ya hay un videojuego no un videojuego sino un género llamado Battle Royale que la verdad a día de hoy cada día coge más y más terreno en el mundo de los videojuegos lo malo que se están copiando unos a otros hay muchas formas de hacer un Battle Royale no siempre tienes que caer de un paracaida realmente puede ser como la misma película Juego de Hambre que estén encerrados y luego lo sueltan y a sobrevivir y a jugar hay muchas formas pero que pasa lo con eso los videojuegos cogen la misma fórmula del Battlegrounds y por esto realmente si sigue como van ya hice un video sobre esto se va a saturar el género y van a morir todos en cadena porque cuando hay una saturación ya la verdad la gente como se cansa de lo mismo pues bien quise traerle esta historia de donde proviene la palabra Battle Royale de donde provienen los videojuegos de donde proviene todo para muchos que no sabían nada de esto hay mucha referencia películas animes videojuegos y como vieron realmente son datos muy muy interesantes si quieres que siga haciendo videos como este de esta nueva sección historias de videojuego sígueme apoyando dale a like un like ayuda mucho y compartan locones compartan que casi estamos llegando a los 4 mil suscriptores pues bien yo me despido digo dios me quite a que a loquear por ahí hasta la próxima locones bye